¿Cómo están amigos y amigas? Ay, ya me revolví Pero ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video Hoy para mi canal y el día de hoy Les voy a traer un super mod Un super mod Que es modo realista Ok, todos los luchadores Se parecen real Se parecen real, yo no me lo creo No me lo creo señores Y acá les voy a dejar Eh, ahorita les voy a enseñar Como es que se ve Y aparte les voy a hacer un pequeño Gameplay Para que vean Para que vean ustedes Se me olvidaba Que se los estaré dejando en el link De la descripción del video Este mod Está por Bejafire Este mod no es creado por mi Obviamente por YouTube Un YouTuber estadounidense Ok, ahorita les voy a enseñar El mod Eh, las texturas De verdad Me gustó Estas texturas No Perdón Pues si escuchan ruidos Está, vamos a poner a este Para que vean Todo real Ok Ahorita vamos a jugar una lucha Y lo que me encanta De la lucha Se le digo Porque Porque al momento de Aporreato Contricante En el ring Suena Suena Eh, el ring Como si fuera Un ring De verdad Ahorita vamos a jugar Una lucha De exigión Eh Acá les voy a dejar Para que ustedes Escuchen Como es que suena El ring Eh Cuando aporrean Al Por el Contricante Contricante Para que ustedes La escuchen Bueno Ahí le dejo Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!